De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... De nuevo, de nuevo llegamos, de nuevo llegamos al último día Te das cuenta, así de repente, uy, se pasó volando Bueno, y qué hemos hecho, qué hemos hecho por el otro, qué hemos hecho por los demás Ah, qué he hecho por mí mismo para, ah, para ser mejor y se pase volando Cuando el Señor nos venga a buscar y digamos, Señora, aquí estamos Gloria a ti, Señor Sí, bien Entonces acordémonos nuestro último día de este primer mes del segundo semestre del año Oh, qué terrible Bueno, así es hermano, cómo estuvo mi propósito Bien, me acordé, no me acordé, poquito, avancé, retrocedí, no importa El Señor sabe que me cuesta y eso que más me cuesta es lo que le quiero decir Ah, cuando yo reconozco el día en mi semana de conciencia, de mirando el mes En esto, uy, no pasa nada, poquito, vamos Señor, ayúdame, mira Me impide estar más contigo, así que ayúdame con confianza No cae, no importa cuántas veces nos caigamos Lo importante es cuando nos levantamos Y vamos a ver qué es lo que el Señor, a través de su palabra maravillosa Me dice en este último día, en el último día del mes Y en 1 Corintios 10, 13, mira, algo maravilloso Ninguna prueba ha tenido que sobrepase lo soportable Y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean puestos a prueba Por encima de sus fuerzas Al contrario, con la prueba recibirán fuerzas suficientes para superarla Palabras, hermanos queridos Dios no permitirá que sean puestos a prueba por encima de sus fuerzas Eso tenemos que tenerlo claro No puedo más, no puedo El Señor no va a permitir Siempre, como dice acá, recibirán las fuerzas suficientes para superarla Pero confiando en Él, con Él, no yo solo Soberio yo puedo, no me digan nada ¿Para qué? Si yo para eso estudié, para eso tengo dinero, tengo poder Yo soluciono todo Y vamos a ver que no, que nos va a sobrepasar Y por eso esas personas, hermanito, en que buscan su consuelo, su desesperación, en la droga, en los vicios ¿Cuántas personas que conocemos se han quitado la vida porque no vieron ninguna salida más? Porque pensaban en nada más que en su poder, en su fuerza Y no como veíamos el otro día En la fuerza maravillosa del poder del Dios, de la cruz, de su redención Y hoy día, que nos quede claro No hay nada que nos pueda superar Porque el Señor ya me dio su fuerza para hacerlo Pero yo tengo que pedirla, yo tengo que aceptarla Así que no nos desesperemos Sino que mi angustia de ese minuto se la entrego al Señor Señor, no puedo yo, aquí me has superado Pero tú sí me vas a ayudar a salir adelante Así que diganme de Jesús Ayúdame a confiar 100% en tu misericordia Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí